Otra noticia al rojo vivo, están buscando a unos jóvenes que irrumpieron en una casa en la Florida valorada en 8 millones de dólares y armaron tremenda fiesta. La policía recibió una llamada por exceso de ruido y cuando llegaron al lugar, cientos de asistentes salieron corriendo como hormigas. Las autoridades dijeron que los dueños no estaban al tanto de lo que ahí ocurría y ahora están tratando de identificar a esos jóvenes que desde entonces han estado publicando videos de la salvaje parranda. Pues no solo ingresaron a la propiedad privada, sino que además causaron daños y hasta robaron.